El Al-Nasar ya presume de su nueva estrella y ha publicado un video resumen de la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita. El uso hizo su arribo este pasado lunes y estuvo acompañado de su pareja Georgina Rodríguez. A Cristiano se lo vio muy feliz en el inicio de su nueva aventura en el final de su carrera, y es que Cristiano ganará como nunca antes lo hizo. 225 millones de euros por año, 18 millones mensuales, 600 mil por día y 25 mil la hora. Es una locura siendo el jugador mejor pagado de la historia de este deporte. Volviendo a la llegada de Cristiano, así ha sido su arribo a Arabia Saudita, su nuevo hogar por los próximos dos años y medio. Este martes Cristiano ya pasó la revisión médica sin ningún inconveniente. A sus 37 años Ronaldo se mantiene en forma y no tiene problema para pasar las pruebas médicas de su nuevo equipo. Tras su arribo y pasar la revisión médica, Cristiano será presentado oficialmente por el Alnazar en las próximas horas. Se viene la imagen que todos los aficionados del Alnazar quieren ver, Cristiano Ronaldo luciendo el dorsal número 7 de su nuevo equipo.